¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairovis, seguimos con la historia de nuestro pirata, nuestro pirata preferido en el Assassin's Creed Black Flag, ya sabéis. Y vamos por la parte 8 ya, parte muy interesante, ¿por qué? Porque si os acordáis del anterior vídeo, íbamos a por un pedazo, pero pedazo de barco al titán, a por el titán de los barcos, que no podíamos luchar directamente contra él. Si os acordáis, porque mi barco, aunque como veis ya lo he mejorado otra vez antes de empezar este vídeo, sigue siendo papelillo, ya visteis que aquel barco era la hostia, era el megabarco, o sea, yo soy papelillo al lado de ese barco. Y entonces, si os acordáis, ¿por qué digo que es interesante esta misión? Porque vamos a, en teoría, a quedarnos el barco, vamos a abordarlo ahora por la noche y nos lo vamos a quedar. Así que venga, dicho esto, vamos para allí, que estoy como veis a 400 metros y vamos a hacer esta misión. Bueno, también como veis, en el anterior vídeo llevaba un traje muy feo, un traje, bueno, ya os dije que a mí no me gustaba el traje ese de Lopardo, y ahora he tenido un poquillo de dinero y me he podido pillar este, que es el del Capitán de Piratas, se presenta. Y pues me he pillado este, que la verdad, por lo menos me gusta muchísimo más que el otro, muchísimo más, le queda muchísimo mejor. A ver, a ver si al final es lo que yo pensaba, a ver si es como yo dije, que creo que en teoría, bueno, es que era lo que me estaban diciendo, que lo íbamos a robar. Lo que claro, si lo robaremos y me lo quedaré yo, o se lo quedarán ellos, eso ya es otra historia. Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco, más bien actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada, que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, que pisoteen y grítense. Los que se opongan, que gimoteen. Perfecto. Nadie ha dicho que no. Nunca el consejo del rey estuvo tan unido. Pero bueno, no lo sé, gente, no sé si se quedará en Nassau el barco, si será para mí, no sé, la verdad. No creo, ¿eh? Porque en teoría el barco tuyo es este, así que... Vale, a ver. Y claramente ya me ha puesto que si llega a la salida de la selva, ya me ha puesto que, a ser posible, intente que no me vean. Esta misión tiene pinta de guapa, ¿eh? Ya nada más por donde vamos a empezar a subir tiene pinta de estar bien. Ahora sí, ahora sí, con el traje este, ahora sí, que es un buen pirata. A ver, por aquí. Eh, pero hay un cofre, lo cojo ya que estoy. ¿Es aquí donde está el cofre o no? Ah, no, no es... ¿Debe ser más arriba o más abajo? Va, que le den, ya vendré. Cuando tenga las ataladas activadas y todo, que vea bien por donde están, entonces ya vendré a cogerlos. Por aquí. ¡Vamos, Kenway! A ti nada se te resiste. Ah, mira, aquí, pero esto es secundario, esto no era para... El principal debe ser por... Ah, no, sí, 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 sí que es por aquí. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Vamos, Kenway! Uy, esto se va a romper. Estaba claro. ¡Uf! Va, sube, sube, sube antes de que se termine de romper. Venga, no te lo pienses. Es que como se ha visto que se ha puesto la camarita, ya se ha notado un montón de que eso se iba a joder. ¡Menuda subidita! Vale, ya estoy, ¿no? Diría, ya estoy casi arriba. Vale, vale, vamos, Kenway, que son los últimos pasos. Ahí está. Vale, ¿y a partir de aquí ya pueden haber enemigos? No, parece que todavía no, así que venga, corriendo. ¡Vamos, Kenway! A ver, es que gente, de verdad, tengo mucho interés en ver qué va a pasar. Ya sabéis que el juego me está gustando muchísimo y tengo mucho interés en ver si me voy a... Ahí hay uno. En ver si me voy a quedar el barco, en ver qué va a pasar. ¡Guapo, ven aquí, ven! Ven aquí, mira, que te están silbando y todo. Ven, ven, sigue, sigue. Un poco más, pero bueno, ya da igual. Ya te puedo enganchar por detrás. Ya me podrías haber seguido un poco más, tío. Si te hubiese ocultado el cuerpo. Vale, aquí hay dos. Que si les voy por detrás... Ah, no, por arriba. Por aquí, por arriba, a lo guapo. Ahora me pongo aquí. Y... ¡Fumba! A los dos, pedazos a los dos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vale, y los saqueo, que nunca va mal, aunque te den poquito dinero. Si vas saqueando con todos los que matas, poco a poco vas haciendo. Vale, de momento va bien. De momento no me han cogido. A ver si seguimos en esta tónica. Aquí delante ya aparece otro. Pero está mirando para abajo. ¿Hasta arriba? Ah, vale, sí, sí, ahora se va. Pues ahora voy yo por detrás. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡A la mierda! Y ahora, el otro que va por aquí. Que si no se gira... A ver... Sí, no sé, espero que no se gire. Venga, venga, por él. ¡No, pero no! ¡Uf! 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 Pensaba que me iba a pillar. Suerte que no me ha visto. Vale, que hay otro que lo mismo. ¡No! Este sí se ha girado rápido. ¡Rápido! ¡Buah! Ha estado a puntísimo de pillarme. Es que me estoy motivando demasiado. Estoy yendo demasiado motivado. Tendré que ir un poquito más lento cuando haya más enemigos. Ah, no, pero mira, ya está. A ver si es solo llegar hasta aquí. Lo de que no te pillen. Menudo sitio. ¿Qué son las cataratas del Niágara, por lo menos esto? ¿O qué? Hostia, menudo sitio. Espera, espera, espera. Que este estilo puedo coger ahora. ¡Bumba! Vale, no, aún me queda acercarme un poquito más. ¡Fuah! ¡Cómo mola! Miradlo, miradlo. Ahí está el barcaco. ¡Uf! Ojalá de verdad, ojalá sea para mí, ¿eh? Porque solo ese ataque que me hacía a mí, con solo ese ataque yo ya destrozaría. A ver, pero bajar por aquí es un poco suicidio. O puede bajar... ¡Uf! Es que no sé si... ¡Ah, no! Pues por aquí. Hay que seguir por aquí. Y habrá algún sitio... O bajar por aquí. No. Hay que seguir... Y tiene que haber algún sitio donde se pueda bajar. No, pero por aquí me meto... Para adentro. Otra vez. No, no, no puede ser esto. O sí, 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 sí. Espera, empieza a bajar. ¿No? ¿O no? Sí, 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 sí. Vale, ya voy bien, ya voy bien. ¡Oh, cómo mola este mapa! Este escenario está súper guapo. Vale, a ver, aquí hay un montón. Aquí... ¡Uh, vato ciego! ¡No! Sí, vato ciego, pero me ha visto, ¿no? El cabrón... Bueno, si se viene para aquí lo mato. Vale, toma por culo. Vale, ahora... Primero este. Vale, y ahora esos dos, venga. Ahora que vuelva a venir para aquí me voy a poner un poquito más atrás porque va a hacer el mismo circuito. Así que me voy a poner un poquito más aquí. Entonces ahora gira y... Vengo por aquí y... Píllalo, píllalo. Ah, está muy lejos. Ahora. ¡No, mierda! Me ha pillado el otro, mierda. Joder. Qué cabrón. Ya va a contar como que me han detectado, seguro. Aunque solo han sido estos dos, pero bueno. Seguro que ya ha contado como que me han pillado. Porque ya he tenido un enfrentamiento abierto. Bueno, pues nada. Ahora ya he podido ir a tope, pero tampoco mucho porque aquí está el cabrón. ¡Oh, ya me ha visto! Pues a tomar por culo. A tomar viento. ¡Cabrones! ¡Venid aquí, venid! Tengo que tener cuidado con el de arriba, ¿eh? Por eso que el de arriba, ya sabéis, que... Pega unos pedazos de tiros que destrozan, pero bien. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Muere! Va, recarga y me cae igual de arriba. Recarga, recarga. Va, va, cabrón. ¿No quieres morir? ¿Me ha llegado tu día todavía o qué? Es que aquí creo que no puedo subir, ¿eh? Aquí solo se le puede matar así. Ah, no, sí se puede subir por el otro árbol. Va, cabrón, deja de dar vueltas, que te quiero matar. No, pero es que se me mueve, se me agacha, más de todo. Ahora, venga. Vamos. Toma por culo. Y, a ver, ¿voy bien o por aquí es por donde he bajado, no? No, no lo sé, ¿eh? No, 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 no. Muy bien, muy bien. Es que este mapa es un lío. Bueno, solo se puede ir hacia una dirección, parece, pero es un poco liante. Vale, encuentra... Ah, mira, todavía no la he cagado. Todavía sale lo del enfrentamiento abierto. Pues vale, vamos a intentarlo, a hacerlo bien. Uf, vienen dos. Joder. Bueno, pero si se paran. No tenemos un... Oh, me ha visto. Joder, ya nada. Joder, si me he escondido, cabrón. No son tan tontos, eh. A veces sí, eh. Pues ya lo visteis en anteriores vídeos, que a veces son muy tontos, pero no siempre, eh. Joder. Ahora ya nada, ahora a tope. Ven por culo. ¿Ya? Dios, Dios. Qué pedazo de barco, tío. Madre mía. Quiero uno como ese. Eh, ¿qué pasa, eh? Eh, ¿qué? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay, eh? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenéis, eh? Cabrones, que no me vais a dejar hacerlo al 100%. Aunque no es que sirva tampoco de mucho, ya sabéis. Pero bueno, por intentarlo hacer al 100%, pues no pierdes nada. Así a veces tiene más gracia. ¡Pum! Toma por culo. ¿Pero qué, tío? No se avisan entre ellos. No lo entiendo. O sea, hay un... Oh, ese ya me iba a disparar. Toma por culo. No se avisan entre ellos. Parece que se ha matado un montón y los otros ni se enteran, ¿sabes? ¡Pumba! ¡Pumba! Vale, a ver. ¿Cómo subo al barco? ¿Por la escalera directo? Ya veis, chaval. Es que qué pedazo de barco, tío. Además, fijaros, eh. No le falta ni un solo cañón. Si es que debe tener como 50 cañones en cada lado, chaval. Qué pedazo de barco, loco. No le falta ni un solo cañones en cada lado. ¡Vamos! ¡Deprisa! Esta semana nos esperan cuatro puertos. ¡Vamos! Venga, venga. Ah, sube. Ah, sí, este tío... Ah, sí, es de los templarios. Sube, sube, agárrate, coño. Me parece que es el tío de los templarios. Y tanto, chaval, que sí que es, que sí que es. ¡Oh, mierda, ya me han visto! Pues nada, enfrentamiento abierto. ¡A tope! ¡Julian, no me dispares, tío! ¡Julian, no me dispares, hombre! ¡No seas malo! ¡Tate quietecito! ¡Tate quietecito! ¡No dispares, no! Vale, escudo humano, escudo humano. ¡Bumba! Vale, ya la voy a poner, venga. ¿Te cargo? Yo también tengo pipa, eh, hijo puta. Y además mejorada, eh. Que me he gastado mis cuartos en mejorarla. Ven, ven. Yo también tengo pipa, eh. Yo también... ¡Oh, ya está! ¿El regalo que me diste? Me viene perfectamente. ¡Fist de putain! ¡Tan bravo como una bala! ¡Y la mitad de penetrante! Lo siento, compañero. Pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios, que sigo vivo. Me das pena, Bocanilla. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres... Sí, pues si solo estuve un día con nosotros. ¡Como un monzuelo ignorante y posilánime! ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Que el inferno que tu encuentras sea el fruto de tu insucia. Pues sí, tenía yo razón. Sí que sí. A ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Me quedo el barco? ¿No me quedo el barco? ¡La gana es nuestra! ¿Y el barco qué? ¿El barco qué? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Madre mía, si es que es tres veces más grande que el mío, chaval. Es que ojalá me lo den. Mata a Ducaus con un asesinato aéreo. Eso ni lo he visto que lo ponía. A ver, a ver qué pasa con el barco. ¿Qué pasa con el barco? Eso es lo que me interesa a mí. Oye, pero a ver. El barco, o sea, es que en serio. Lo he robado yo. ¿Quién se ha matado ahí a dar la vuelta por subir por todos lados? Ah, ahora salgo aquí otra vez. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos once. ¿Bonjour? Por supuesto. Ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. Qué emocionante. Sígueme. Guay, guay, guay. Tanto que este vídeo iba a ser bueno, gente. El resto del edificio resulta confuso al principio. Por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Sí, la verdad es que no cuesta mucho. Te tengo que seguir a ti ahora mismo. Olivier es buena gente, no muerde. Pero a ver, pone que te tengo que seguir a ti. No me líes, ¿eh? A ver, entonces supongo que ahora tendré... Voy a la oficina del director. Ahora tendré otro sitio activado. Sí, ahora tengo la planta 14 también. Vamos a conocer al director. Toma ya, a ver, a ver. Soy John, el informático. Nos conocimos antes, cuando calibraba tu ánimos. Soy una especie de... Botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. Vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. Dios, gente, qué guapa la ciudad, ¿no? Pedazo de ciudad que se veía. Hostia, hostia. Con razón, ¿eh? Con razón ya decía yo. Y sin saber que luego venía esto, ¿eh? Con razón decía yo que ese vídeo iba a estar bien. Porque vamos, hemos visto eso de la sal... De cómo he robado el barco al otro. En teoría, no sé, ya veremos. Si se lo he robado o no. Y ahora encima me voy a reunir con el director. A ver, a ver. Bueno, si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es... Pero... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Douglas Fairbanks, Errol Flynn... Y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. Sí, sí. Oui, oui. Exacto. Repasaremos todo eso con los accionistas. Bien. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Leticia. Salud, hola. Gracias por venir. Sé que no te sobra el tiempo. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. Hacerlo un galán. Bonita ciudad, ¿eh? Joder. Ni que lo digas. Parece un paraíso. El principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido. Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Si fuera por mí, un San Grace. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Buongiorno. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. Pues nada, pues vámonos. Sí, pero entonces ya ves tú, este en realidad no es nadie, o sea que encima de él hay betas a ver, betas a ver los que hay encima de él, ¿sabes? Que ya lo ha dicho él, los peces gordos. A ver, voy a coger uno de estos, que si os acordáis en el primer vídeo, bueno, la primera vez que salimos aquí yo pensaba que esto era pues para hacer una foto con el móvil y luego sacar algo, pero en realidad son para cogerlos así. Son para cogerlos con la tablet y nos dan post-its, que los he ido cogiendo y no sé, realmente pues cuentan... no me los he leído todos, me he leído algunos y yo que sé, realmente no te cuentan nada del juego. O te cuentan pues cosas como veis aquí de los videojuegos, de las teles, yo que sé, cosas así raras, pero no te cuentan realmente cosas, por lo menos, que de los que yo le he ido, cosas del juego por lo menos no. No sé, no sé por qué está eso ahí, pero como veis tengo 8 de 20. Bueno, pues nada, después de ir a haber conocido al director, vamos, vamos, directo. Hola, soy John otra vez. ¿Tienes un minuto? Sí. Bien, añadiré un punto de ruta a tu mapa. Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana sin enviarme un vídeo que me había prometido. Ya que detesto a casi todos los de tu planta, espero que puedas ayudarme. Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase. Será fácil, pásate por su ánimos, inicia sesión y transfiere el archivo, así de sencillo. Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también. Vale, a ver, yo te ayudo, espero por eso que no me lleve, no se puede seguir, espero que no me lleve mucho rato, ya que yo quiero volver a mi ánimos, a mi simulación y ver qué pasa con mi barco. Eso quiero saber. A ver, básicamente, es que madre mía, gente, si me dan ese barco, madre de Dios, Dios, ojalá, es que me encantaría. No creo que me lo den, por eso estoy soñando despierto yo, no creo que me lo den. A ver, ¿a cuál? Tengo que ir a la 17, venga. Ah, y ahora ya me bajan directo. Bueno, mira, al menos, como ya he visto la ciudad dos veces, no me hacen verla otra vez. Está bien, está bien, sí, sí, ahora me han bajado directo. A ver, ¿y qué? ¿Dónde me vas a salir ahora? A ver, a ver. Ve a la estación de trabajo de tu colega, pues si yo no he echado colegas aún, ¿no ves que he estado todo el día metido en el ánimos? Puerta cerrada, sin problema. Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1, y ahora tú también lo tienes, no abuses de él. Amigo, vale, vale, o sea que ahora tendré más sitios donde pueda explorar por aquí. Vale, 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 a ver, y la estación de... mira, aquí hay otro de estos. Voy a cogerlo. Perfecto, ya tengo la mitad. No, no llega más, tengo 9. Vale, es esta, ¿no? Sí, es esta. Joder, pues ella va más avanzada que yo, ¿eh? Tiene más muñequitos de los que tengo yo. Yo de momento solo tengo dos muñequitos. Y también tiene el Assassin's Creed, como yo. Esto no os lo había enseñado porque lo vi hace poco, pero fijaros, aquí tiene como un libro del Assassin's Creed, y aquí tiene el juego. Bueno, venga, va. Debes colarte en el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Ábrete paso hasta el núcleo para acceder a los datos de su interior. Pero, ¿cómo hasta el núcleo? O sea, tengo que llegar... Ahora tengo que encontrar una de estas, ¿no? Dios, Dios, Dios. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo ha pirateado. Ah, es así. El archivo estará descargándose. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí, protegido por un firewall, evidentemente. 23 de diciembre, 8 y 12. Unidad de recuperación de muestras. Jefe de equipo Fisher Case informando sobre el sujeto 17, Desmond Miles. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo, pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha, lo bastante graves como para fundir los huesos, lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa. Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad. La cabeza, el cuello y el torso estaban intactos. Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos, sangre y saliva. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos, y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. Y ahora como me lo descargo representa que ya lo tengo, ¿no? Digo yo, ahora simplemente tengo que darle a Cerdar y ya está. Digo yo, ¿no? Sí, vale, sí, Cerdar Comunicador. Se te da mejor de lo que esperaba. Ahora baja el vestíbulo, vamos. Ah, hostia, ya hay 30 y... Bueno, pues sí. Que sepas piratear los ordenadores de tus colegas no significa que debas hacerlo. Al menos no todos los días, ¿vale? Bueno, en serio es ilegal. No seas idiota, salvo que te guste serlo. Sí, me gusta serlo. Más que nada porque hace un momento me ha salido ahí que hay 31 ordenadores pirateables. He pirateado uno, así que habrá que ir a piratear el resto para encontrar más información del Desmond seguramente. Muy bien, gente, muy bien. De verdad, al final no me esperaba para nada tanto de este vídeo. Y está siendo muy, muy guapo y muy importante porque nos ha salido un trozo del Desmond y todo. Hostia, hostia, muy bien, muy bien. Este trabajo está por debajo de mi nivel. Sí, bueno, tu café es una mierda. Necesitas práctica. ¿Qué? No, no, no. Vaya, mira quién está aquí. Después de todo no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira qué hacer esperar media hora a Rebeca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial, ¿esto bastará? Te enviaremos el recibo. Hasta otra. Cuídate, Sean. Adiós, sí, adiós. Ah, y vete olvidándote del café gratis. Anda, que dónde han puesto ahora a trabajar a este. Antes, si os acordáis, este es el que te ayudaba. Y míralo dónde lo tienen ahora en la recepción. No, en el café. Iba a decir recepción, pero no lo tienen en el café. Nah, nah, estaba exagerando. No eres un regalo de Dios. Eres una persona trabajando. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Gracias, gracias. Ya lo haré, ya. Pues gente, entonces, lo que sea piratear sí que lo grabaré todo. Ya que, por lo que parece, al piratear nos dan vídeos de información del Desmond y cosas bastante importantes en la historia. Así que todo eso sí que lo grabaré todo. Bueno, ya veremos, seguramente... Seguramente es como digo que si pirateo voy a probarlo ahora mismo. ¿Qué cojones? A ver cómo es. Este es el mío. Pues, me voy a cualquier otro. Ah, mira, allí hay uno. No, este mismo, va. No, pero este lo está usando ahora. Este ahora no puedo. Están todos usándolo, no me jodas. Ya ves, tío. Bueno, pues entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento para piratearlos y están toda la gente usándolos? Ya ves, si no hay... Bueno, da igual. Pues, no sé, ya investigaré, gente. Como os digo, por eso, si salen vídeos y veo que son vídeos así importantes y cosas así, como luego los puedo yo volver a reproducir, pues ya os lo enseñaré. A ver, a ver, venga, va. Vamos a volver, vamos a volver. A ver qué ha pasado. Eh. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. Yo... Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir convivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Eduard, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y... conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Eduard. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. Caroline. Caroline. Así que al final representa que en un pasado le abandonó a la mujer, bueno, a la novia, a lo que fuese. Y... Y es... Ah, pero ¿por qué me han puesto este traje otra vez? ¿Zach está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al rol y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. Vale, o sea que al final entonces el barco se lo ha quedado el otro, por lo que parece. Aunque bueno, yo no me quejo del mío. El mío está bien, pero joder es que el otro era una bestia parda. Pero, entonces, no sé, ya se verá. Por lo que dicen, nos vamos a quedar esta isla para nosotros. Eso sí, lo que dicen, nos hemos quedado... Ah, no. Ahora tengo que seguir por huevos a esto ya. Ya directo. Entonces, no sé, bueno, por lo que parece nos vamos a quedar en esta zona de la ciudad. O sea, bueno, esta isla, como han dicho, esta cala. Sí, que James, ¿quién es James? ¿Quién es James? ¿Quién es James? ¿Y dónde coño está? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has visto? Voy, voy, coño, voy. ¿Qué es esto? De los mayas, ¿no? Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? Sí, no es el primero que hago de estos. O estos, teca. ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros, ¿por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. A ver, a ver, ¿pero servirá para sacar un cofre como sirven todos los típicos estos? ¿O servirá para algo más? Concentro mejor tus sentidos. Mira más allá de las sombras. Entra en la montaña. De momento es igual que siempre. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír formas. Vaya combinación. Pues sí, parece que es el típico de excavar, pero este es como que me lo enseñan por si acaso tú no lo has hecho. He tenido esta sensación toda mi vida, pero creía que estaba relacionada con mis sueños, o algo así. Tienes talento, Eduard. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar, pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. Amigo, vale, vale. O sea, que ahora más que nada me lo enseñan porque me dicen que si las encuentro todas, me servirá de algo. Sí, ahora que me están enseñando en el mapa, ¿para qué me lo ponen? Ah, vale. Que ahora me... Ah, vale, vale. Que ahora ya me dicen dónde están todas las que faltan. Vale, vale. Y supongo que si consigo hacerlas todas, como bien ha dicho, me dará algo grande. ¿El qué? Pues vete a saber. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, cofre. A ver, a ver si es verdad. Porque este realmente ya lo sabía. Yo ya me esperaba que si las cogías todas, algo pasaría. Ya me imaginaba que no estaría ahí por nada. A ver. ¡Sigo, James! A ver, a ver qué me va a enseñar ahora. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Dukas guardaba muchos secretos. Eso parece. Esta cara la tiene un montón de... Y mi escalera sólida, que Dios sabe a dónde llevará. Que Dios sabe a dónde llevará. Ahora iremos a mirarlo. ¿Y esto no me lo puedo llevar? Madre mía, si es un cofre de oro, tío. Y no lo puedo abrir. Bueno, vamos a seguir a la tía. Por lo que sé de Dukas, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de la angustia. No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Dukas. La primera. Solo quedan cuatro. Sí. Puede que las tengan estos cuatro templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos cuatro objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en La Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. Hombre, tiene pinta. Tiene pinta de que nos va a llevar a las llaves. Está bastante claro de que... Mira, a ver, sale ya también... Sí, pues no hay cuatro. Aquí hay más de cuatro. Pero guay, guay. Ya me activan más cosas. Me gusta, me gusta. He hecho muy bien en avanzar porque ya me activan más cosas de estas. Guay, guay. Vale, pues ahora ya... Joder, aún me sigue... Nuevo objetivo, pero este ya... A ver, es que... No, vale, pero yo ya me puedo pirar, ¿no? Si me quiero ya me puedo ir, ¿no? Es que no quiero seguir con la misión. Ya llevamos 35 minutos más o menos. Ya quiero dejarlo aquí. Ya hemos visto bastante en este vídeo. Bueno, este, como digo, lo vamos a dejar aquí. La verdad, muy, muy bien. Como os he ido diciendo en medio del vídeo. La verdad, han sacado trozos del Desmond. No ha sido como yo me esperaba lo del barco. Pero bueno, ha estado bastante bien. Y, joder, esta cala me gusta, me gusta. Este sitio que me he conseguido. Me mola, me mola. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y si es así, like favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.